No sé quién tendría la brillante idea de recuperar una de las primeras representaciones que aparecieron en las primeras monedas de peseta que se crearon allá por el lejano año de 1869. Esa representación, como podéis observar, se recuperó para nada más y nada menos que la moneda de 100 pesetas, como podéis ver por aquí, conmemorativa, que se acuñó nada más y nada menos que en el año de 2001, el año en que España despidió a su querida peseta. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing de una moneda que me acaba de llegar recientemente por carta certificada, así que nada, si os parece, pues la comentamos un poquito por encima. Bueno, después de la introducción, la verdad es que ya hemos comentado bastantes de los aspectos que nos interesan de esta moneda. Se trata de una moneda de 100 pesetas, como lo señalamos antes, lo tenemos aquí arriba, valor y denominación. La moneda de peseta, concretamente, pertenece al año 2001, que sería este de aquí, y sería una moneda conmemorativa, pues que conmemoraría la última emisión de la moneda de peseta. Ya que en aquel año, pues España dejó de usar la peseta y pasó a utilizar el euro, que lleva con nosotros ya más de 20 años. Y la verdad es que no tuvieron muy difícil, bueno, o igual sí, eh, no tuvieron difícil o no, tuvieron una buenísima idea al echar a mano de las primeras representaciones que aparecieron en las monedas de peseta allá por el año 1869. Una representación que además está heredada de monedas romanas. ¡Ojo liebre! En su día ya se recuperó una representación romana y en el 2001, pues, se siguió heredando la moneda de despedida de la peseta. Como podéis observar, tenemos otra vez Hispania, que está acostada entre los Pirineos y nada más y nada menos que Gibraltar. Lo tenéis por aquí. Aunque Gibraltar ya no era español y sigue sin ser español. ¿Qué más podemos observar en esta cara de la moneda? Bueno, pues podemos observar la M coronada, que hace referencia a la casa de la moneda. La entidad que acuñaba y que acuña las monedas que, pues, tenemos en circulación en España. Si le damos la vuelta, nos vamos a encontrar al rey emérito, el rey Juan Carlos. Podemos ver su busto. Bastante bien conservado, la verdad. Bastante de detalle, etcétera, etcétera. Podemos ver en la leyenda, pues, eso. Juan Carlos I, rey de España. Y podemos ver también, concretamente, el año al que pertenece esta moneda, que es el año de 2001. Esta moneda solo se emitió este año, el año 2001. Pero la verdad es que se acuñó en una cantidad tan absurda que no debería ser difícil que cada español tenga una moneda de estas en su casa. Y lo digo totalmente en serio, porque se acuñaron 140 millones. 140 millones de esta moneda. O sea, esta moneda la hubo para aburrir. Si alguien la quería tener o si alguien quería conseguir una, no lo tenía muy difícil, la verdad. No me lo negaréis. La verdad es que es una moneda muy, muy bonita. Si es que no hay mucho más que decir. A mí ya no tengo ni palabras para decir lo bonita que me parece. Pero bueno, en fin, para el caso, más o menos os he comentado todo lo que os quería comentar de esta moneda. No hay mucho más que os pueda decir. Así que, si os parece, pues lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os guste esta nueva moneda, que pasa a formar parte de mi colección. Que todos deberíais de tenerla. Aparte, es una moneda que no es muy difícil de conseguir, tanto por existencia como por precio. Nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es eso, pues nos vemos en el siguiente. Venga, chao.